Siento que el Señor me llevó allá a las alturas, me desplumó, se me cayeron las uñas y estoy echando nuevo plumaje Para la gloria y la honra del Señor y bueno Jonás dio en el clavo Sinceramente cuando vino toda esta situación a mi vida yo dije debo buscar personas de fe Y bueno yo sabía por años, por décadas he conocido a Juanita y a Jonás Y yo dije yo sé a cuál árbol me tengo que arrimar, sobre todo al Señor por supuesto Pero a personas que iban a creer conmigo, iban a confiar en la palabra, iban a proclamar la palabra Y íbamos a cruzar al otro lado, así que vengo con una palabra que está en mi corazón No vengo con una experiencia, vengo con una vivencia que no es lo mismo Las experiencias pasan esporádicamente pero las vivencias son eso, vida valga la redundancia Y he tenido una vivencia con el Señor y yo quiero que usted la tenga Ahí donde usted está en México, en Honduras, en Ecuador, Estados Unidos Levántese por favor, este es un tiempo para creer la palabra Y no solamente para creer la palabra sino para ponerla por obra Y yo quiero ministrar en este tiempo que me ha tocado por los hijos Hay una carga en mi vida, hay una carga en mi corazón por los hijos de Iberoamérica Así que llame a sus familiares, llame a sus amigas Voy a estar compartiendo videos, voy a estar compartiendo fotos que no he compartido con nadie Voy sinceramente a dejarlos entrar a la intimidad de mi vida Durante este proceso que he estado viviendo de la mano del Señor Todos nosotros enfrentamos dificultades No podemos decir que en el mundo hay una persona que no haya enfrentado dificultades No porque seamos hombres y mujeres de fe Vamos a creer que estamos fuera de la lista del enemigo No, al contrario Porque somos hombres y mujeres de fe Él nos tiene en la lista para venir en contra de nosotros Yo no encuentro en la palabra, escuche esto Yo no encuentro en la palabra una sola persona Que el diablo se le haya venido encima Que no sea una persona con propósito Que no sea una persona que Dios la ha enlistado para grandes cosas Así que si usted está viviendo una situación con su hija Usted está viviendo una situación con su hijo Yo vengo a anunciarle que su hija, que su hijo está en la lista del Señor Para cosas grandes Pero usted tiene que levantarse a creerle al Señor Yo decía que en este mundo Todas las personas vamos a enfrentar dificultades Pero esas dificultades no nos van a hacer permanecer en el suelo No importa cuantas veces el enemigo quiera tirarnos en el suelo Nosotros vamos a poder levantarnos y glorificar el nombre del Señor Agarrados de su palabra, agarrados de sus promesas Yo tengo una frase rema y me gusta mucho compartirla Y es que yo permanezco en la palabra Y la palabra me hace permanecer a mí Y eso es lo que he estado viviendo en este tiempo Me he agarrado de las promesas del Señor Las canto, las recito, las proclamo, las decreto Se las hablo a mi cuerpo, se las hablo a mi entorno Se las cuento a las personas que están a mi alrededor Para que ellas también se impregnen de esa fe que necesitamos Si nosotros queremos alcanzar cosas grandes Tenemos que crecer en nuestra fe Por eso el Señor le dijo a aquella mujer Grande es tu fe No le estaba diciendo y no le estaba hablando de cantidad Si no le estaba hablando de calidad Debemos tener una fe de una calidad de reino Una fe que arrebata, una fe que no se amedrenta Por lo que el diablo está haciendo o quiere hacer Hay un pasaje en Marcos 4 verso 35 Dice la palabra de Dios en Marcos 4 verso 35 Empezando en el 35 Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado Y esto me gusta, ¿saben? Porque cuando el Señor lanza una palabra Cuando usted tiene una palabra del Señor Usted puede estar segura Usted puede estar seguro Ellos tenían una palabra Y Él había dicho para dónde iban Y ya el Señor dijo para dónde va usted Y el Señor declaró Que usted es más que vencedor en Cristo Jesús Que todo lo puede en Cristo Que le fortalece Que ningún arma forjada en contra suya prosperará Que usted es como un árbol plantado A orillas de ríos de agua viva Que da fruto a su tiempo Y sus hojas no caen Así son sus hijos Yo lo declaro en el nombre de Jesús Y bueno, el Señor dice Crucemos al otro lado Dice dejaron a la multitud Y se fueron con Él en la barca Donde estaba ¿Dónde estaba quién? Donde estaba Jesús Él era el que estaba ahí en la barca Y el Señor tiene que estar en tu barca El Señor tiene que estar en tu casa El Señor quiere estar en tus proyectos El Señor tiene que estar en los planes Que tú tienes para tu vida Para la vida de tus hijos ¿Qué ha soñado usted para su hija? ¿Qué ha soñado usted para su hijo? Y voy a extender un poquito más ¿Qué ha soñado usted para sus nietos? Porque dice la palabra de Dios Que el justo heredará a los hijos de los hijos Debe mostrar una herencia Una herencia de bendición Para nuestros nietos también Entonces corra al altar Ahí en Estados Unidos Corra al altar en México No espere que se saturen los teléfonos Para usted decir Esta palabra es mía Agárrela ya Y corra Corra en pos de ella Pero no venga al altar Con las manos vacías No es que estamos vendiendo aquí milagros No se equivoque No se equivoque No se equivoque Nosotros no podemos vender Lo que no tenemos Los milagros los hace el Señor Yo estoy aquí para levantar su fe Para que usted arrebate su milagro Pero no venga al altar Como dice la palabra de Dios Con las manos vacías Dice Dejaron a la multitud Y se fueron con él en la barca Donde estaba También lo acompañaban otras barcas Se desató entonces Una fuerte tormenta Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaba a inundarse Jesús mientras tanto Estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos Lo despertaron Maestro gritaron No te importa Que nos ahoguemos Él se levantó Reprendió al viento Y ordenó al mar Silencio Cálmate Guau Que poder de Dios Y esa misma voz Es la que está hablando A la vida de sus hijos En este momento Es la que está hablando A esa tormenta A esa situación Que ha venido En contra de tu familia En contra de tu hija Y le está diciendo Cállate Silencio Silencio Cuando Dios habla Sabe una cosa Todos los demás Tienen que hacer silencio Porque la palabra de Dios Es poderosa Y eficaz Y hace Lo que le ha ordenado Que haga Que necesita usted En este momento Sanidad Él es el Dios Sanador Él es su médico Por excelencia Que necesita usted En este momento Provisión Él es su pastor Y nada Le faltará Está necesitando paz Porque hay una tormenta Hay una guerra En su familia Él es el Dios Chalo Dios de paz Dios está entrando Aquí en este lugar Yo no sé Si los que están aquí Pueden percibir La atmósfera Y yo sé Que Dios quiere entrar En tu hogar Quiere entrar En la vida De tu hija Quiere entrar En la vida De tu hijo Y hacer un cambio Un cambio Radical Y un cambio Permanente Lo declaro yo No es algo De un momento No es algo De un día No es algo De un mes No es algo De un año Es un De repente De Dios Un milagro De Dios Para siempre Vas a ver A tu hija Caminar Como nunca Antes La has visto Caminar Vas a ver A tu hijo Levantarse Y servirle Al Señor Como lo has Declarado Mujer que estás Ahí llorando En Estados Unidos En Colombia Argentina Ecuador Bolivia Bolivia Levántese En el nombre De Jesús Chile Levántese En el nombre De Jesús Venezuela México Argentina Centroamérica Panamá Puerto Rico República Dominicana Hay una premura De parte de Dios Hay una premura De parte de Dios Para hacer cambios Cambios radicales Como sucedió En este pasaje Dice Jesús Mientras tanto Estaba en la popa Durmiendo Sobre un cabezal Así que los discípulos Lo despertaron Tal vez sientes Que Jesús Está dormido Que Él no está Haciendo nada Permítame decirte Mi papá Siempre trabaja Él nunca duerme Él vela Por sus hijos Sus ojos Están Sobre la vida De tu hijo Sobre la vida De tu hija Sobre la vida De tus nietos Para bendecirlos Para hacer un cambio Radical Silencio Cálmate El viento Se calmó Y todo Diga conmigo Todo No es una parte No es una área No es por un momento Como te decía Hace un rato Sino que es Todo Y cuando Dios dice Todo Es todo Todo quedó Completamente Tranquilo En un orden Divino Y eso es lo que Dios Va a traer A tu vida Es lo que Dios Va a traer A la vida De tus hijos Esta tormenta Era una tormenta Que había venido Inesperadamente A la vida De estos hombres Y es que así pasan A veces Las situaciones Vienen inesperadamente O sea Que nunca Las esperamos Pero el Señor Se vuelve Y calma Todo aquello Y les hace una pregunta ¿Por qué tienen Tanto miedo? Dijo a sus discípulos Todavía No tienen fe El miedo Desplaza la fe Por lo tanto Yo les aconsejo Que desplacen El miedo Para que se levanten En fe El viento Tiene una particularidad Y es que cuando el viento Está soplando fuerte Se lleva por delante Lo que se le ponga Pero estaba Escuchando De una especie De palmera Que no importa Cuánto viento Arremeta Contra ella Y cuánto tiempo Permanezca Doblada Va a llegar Va a llegar un momento En que se vuelve A enderezar Porque hay algo Que Dios ha puesto En ella En esa especie Para que no importa Cuánto se tenga Que doblar Cuánto la golpea El viento Ella vuelva A enderezarse Y así es su vida Así es la vida De su hijo Así es la vida De su hija Tal vez el viento La dobló Pero está pronto A levantarse Pero usted Corra el teléfono En Estados Unidos Corra el teléfono En Colombia En Honduras Guatemala México Levántese Argentina Levántese El Salvador Costa Rica Levántese Creer esta palabra Porque los hijos Se enderezan En el nombre De Jesús Vino un viento Muy fuerte A mi vida Juanita Platicaba ahora Al inicio Y no era un viento Hermanos Fue un viento De verdad De verdad De verdad Que vino Del mismo Infierno Pero yo Al igual Que estos discípulos Tenía una palabra La palabra Que ellos tenían Era Crucemos Al otro lado Y la palabra Que yo he tenido Y me he acompañado Durante este proceso Es Yo soy sana Por la llaga Del cordero Y todos los días La declaro La lanzo Al mundo espiritual Pero bueno El viento vino Y mientras que estaba ahí En el proceso Neil se encargó De ir documentando Porque saben Este Como la instrucción fue Que me aislara Que me metiera Con el Señor Que me rodeara De gente Que iba a creer Conmigo Entonces mucha gente Cuando me logró Ver de nuevo Incluso hubo Personas Que cuando fui A recibir mi título De abogada En medio de este proceso El 25 de abril Cuando me vieron En las fotos Dijeron ¿Cómo? Pero no es que La pastora Teresita Estaba pasando Por un proceso Y nosotros Y nosotros orando Por ella Porque No había evidencia Casi Del viento Que estaba golpeando Mi vida Porque había una cobertura Y sigue habiendo Una cobertura Muy especial Una cobertura Que viene del cielo Una cobertura Que ha sido Enviada Por el mismo Dios Y esa cobertura Quiere tocar A tu hija Esa cobertura Quiere tocar A tu hijo Quiere envolver Tus generaciones Porque Él no hace Acepción de personas Esto no es Solo para la pastora Teres Esto es para Los hijos de Dios Que se levanten A creerle al Señor Y que proclamen Su palabra Así que quiero Compartir con ustedes Un video Este video No lo he compartido Con Con nadie Es la primera vez Que lo voy a compartir Pero quiero Contarles un poquito Que es lo que hemos estado Viviendo en medio De este proceso Porque yo siento En mi espíritu Que hay personas Que están viviendo Procesos Igual de fuertes Y que están diciendo Ya no puedo más Pero yo vengo A levantarte Y a decirte Si puedes Porque el poderoso Está contigo Así que veamos Este video ¿Qué era ese Fatigar con ofrendas? ¿Qué no te dice Que andas cargando Las ofrendas Desde lejos Hasta que ya no aguantes Para traerlas? No, Dios no te dice Fatigar con eso Pero tú a mí Sí me hiciste Fatigar con tus pecados ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús Cargó la cruz Cuando Jesús Cargó la cruz Se iba fatigado No era el peso De la cruz Es el peso De lo que llevaba La cruz encima Mis pecados Ese video Lo tomó El día Que decidí Que me prestara La máquina Con que él Se rasura La cabeza Y que me rasurara La cabeza Para dejar de ver El pelo caer Como lo estaba Viendo caer Él me rasuró Y fui Me acosté En ese sillón Puse enlace Empecé A ministrarme Empecé A llenarme De la palabra De Dios Empecé A declarar Lo que Dios Ha dicho De mí Y muchas veces Me asomé Al espejo Queriendo Encontrar La mujer Que había sido Y un día El Espíritu Santo Me habló Fuerte Y me dijo No busque más La mujer Que ha sido Busca la mujer En la que te estás Transformando Para la gloria Del Padre Y ese día Que el Señor Me ministró Esa palabra Cambió Algo Dentro de mí Porque me Confieso Yo me asomaba Al espejo Y donde no me veía Aquel pelo largo Que ustedes me Conocieron Yo Por supuesto Que el enemigo Me desanimaba Pero tenía Otro más fuerte Que me animaba Del otro lado Y me decía Tere levántate Hay esperanza En Dios Dios está contigo Él no te ha dejado Ni te ha desamparado Hermanos y hermanos Una vez que pasa La tormenta Tenemos que levantarnos De esas cenizas Y glorificar a Dios Y saber Que al igual Que aquella palmera No importa No importa lo que Permanezcamos En el piso Dios promete Que nos vamos A levantar Y una de las cosas Que hace Que la palmera Se doble Se doble Es que se fortalecen Sus raíces Para no Ser desarraigada De la tierra Y cuando se levanta Sus raíces Están más fuertes Para un mayor Crecimiento Yo vengo anunciando Un mayor crecimiento Para los hijos De Iberoamérica Yo vengo anunciando Un mayor crecimiento Para esa hija Que quizá está Fuera de casa Que no has vuelto A ver Y que está sufriendo Está llorando Madre ahí en México Madre ahí en Estados Unidos Pero levántate ahora Porque Dios está buscando Hombres y mujeres De fe Que le crean Y accionen la palabra Vamos a adorar al Señor Y vamos a seguir compartiendo Algunas fotos Que traje Para compartir con usted Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se envuelve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado El cielo se abre en México El cielo se abre en Estados Unidos En Argentina En Honduras En Ecuador En El Salvador En el nombre de Jesús Y el poder de Dios El poder de Dios Toca a esos hijos El poder de Dios Toca a esas hijas Y la saca de esas situaciones En el nombre de Cristo Jesús Yo vengo orando Por todas esas personas Que les han declarado Enfermedades terminales O enfermedades de cualquier tipo De cualquier índole Para Dios No hay nada imposible Él es el Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí Hay una de las fotos Que traje para mostrarles Y es cuando empieza El pelo a salir Y conforme Empezó a salir el pelo Dios me hablaba Y me decía Estoy haciendo cosas nuevas ¿Acaso no las ves? Pronto saldrán a la luz Y así como ustedes ven ahí Mi cabeza Así Dios Empezó a hacer nuevas cosas Y Dios empieza a hacer nuevas cosas En la vida de tu hija Levántese ahora Corra al teléfono Corra al teléfono Porque a pesar de Aún sigo de pie Qué gusto que estás disfrutando De esta palabra Y de este tiempo de maratónica Donde sabemos que muchas palabras Están llegando a tu corazón Y a tu casa Y se están haciendo Rema en tu vida Gracias por quedarte En conexión con nosotros Y durante este tiempo Queremos invitarte Para que puedas sembrar Para que puedas ir A la opción de donar Y con tan solo un clic Podamos seguir expandiendo El reino de Dios A tantos lugares Gracias por creer En este ministerio Y en lo que estamos haciendo Sé que Enlace Plus Está llegando a tantas A tantos lugares Y a tantas personas Y está transformando vidas Con el precioso mensaje De la cruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!